Mi piel Mi piel Todas las mañanas me despiertan sus besos Al son el amor y al compás dele fuego Él ha escrito una historia de amor Hay donde alguien dijo dolor Y al fin ha prometido hacerme feliz Yo correspondo y digo que sí Fuego en la piel Ay como queman besos de miel Sus manos tocan todo mi ser Todo mi ser Fuego en la piel Ay como queman besos de miel Sus manos tocan todo mi ser Fuego en la piel ¿Por qué Gardería? Estás orando así Todas las mañanas me despiertan sus besos Al son del amor y al compás del fuego Él ha escrito una historia de amor Al donde alguien dejó dolor Y al fin ha prometido hacerme feliz Yo correspondo y digo que sí Fuego en la piel, hay como queman besos de miel Sus manos tocan todo mi ser, todo mi ser Fuego en la piel, hay como queman besos de miel Todas las noches amándote Mirar como queman sus labios sabor a miel A la piel, hay como queman besos de miel Si sos más capaz Apocalipsis por la piel, somos إ창 nome